Hola y bienvenidos fans de Lepigames, soy Lepigames, estamos aquí en Final Fantasy 4 The After Years, episodio 24 Continuando donde lo dejamos en este juego en el que el volumen no se ajusta correctamente Estamos al 50% Vamos allá, vamos allá, hay que continuar Aviso, confieso, ha pasado mucho desde que jugué el anterior episodio, vale, pues no he tenido tiempo ¡Oh no! Jolín, que rápido, ¿no? Pero nada, nada, seguimos, seguimos, seguimos Hay que terminar este episodio antes del 30 y nos quedan 6, bastante mal la cosa En este anterior ya tenemos que terminar este arco ¿Y tú quién eres? ¿Dónde están los cristales? ¿Por qué lo quieres saber? Tiene que haber 8 cristales más en esta luna ¿8 más? ¿De qué estás hablando? Pero no era una lunaria ella Había entendido que no era una lunaria No respondes, entonces no esperes que lo hagamos nosotros Da igual ¿Qué? Tendré todo el tiempo que necesito para buscarlos Cuando se extermine Oh no This is real shit ¿De verdad hay que reventarla? Oh oh Oh, Asura Asura ¿Por qué? ¿Por qué está invocando a los idolones? Mejor aún ¿Por qué los idolones la... O sea, no solo le hacen el hechizo Sino que están ahí Eh... A lo mejor Asura con el ataque elemental Oh, ha fallado con ella Vaya Oh Da igual Podría curar Podría darle Ahí a espejo Y pegarle con Golbe Bueno Da igual ¿Cómo ha ido? Eh ¿No se le puede dar Asura entonces? Parece que no Ah Ahora curó Ahora curó Confuso ayer Que hacía presión No me acuerdo Era como paralizar ¿No? Pero no No tendrá efecto Curó un montón Uh ¿Y eso? ¿Así de gratis? Termina tu bendición Fusoya Necesito tu magia De verdad Aún no tenemos ataque dual Esto aún no tiene ataque dual ninguno Uh, que me mata Bueno Ahí, ahí va Oh Pero qué asco Le voy a poner espejo a ella, eh ¿O no? Es que no lo sé No lo sé No creo No Ah Ah No creo que valga Porque Aunque nos sirvemos las bendiciones de Asura No No le podré atacar Pues el golpe físico De golpe no va a hacer De golpe no va a hacer nada Tengo espejo siquiera No lo sé A lo mejor no lo tengo No tengo colaboraciones ¿Y el ataque qué hace? Nada No merece la pena Eh El escudito Por rico Mira, se lo hace eso Ahora mira A ver si tengo espejo Pero no creo que vaya a merecer la pena Para nada Escudo Antimagia Puedo echar una antimagia Si llega antes Si llega antes He sirguido todo lo que tiene Sin efecto Muy feo Es que si le cura a mil Santos Este no tiene más A ver Santos ¿Qué tal? Es que no quita mucho Está muy fuerte el audio Puede ser Está un poco fuerte la música Voy a bajar un poco ¡Oye! ¡Venga ya! ¡Estamos tontos! ¡Hunin! ¡Qué burro! Asura Torrika Resplandor paralizante Ah Me ha paralizado Y además me quita Me hace daño ¡Jolín! Esna Es que solo le hace O escudo O O curarla O atacarme ¡Jolín! Puedo ponerme un Espera Voy a ponerme un espejo Para Golbez No puedo curar No puedo curar a Golbez Me tengo que acordar Pero tiene espejo ¡Ya! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pero le da Asura! ¡Oh! ¡Pues es una mierda Entonces Si lo rebotado le da asura Tenemos que full atacarla o algo Si no Vamos Vamos a recuperar un poco A ver Voy a hacer una bendición Uh, me lo mata Uh, no me mata No le quita mucho, al menos Hombre, le puedo hacer provocar Provocar es que me ataque a mí, ¿no? Si le hago provocar, en teoría, ahora Jolín, ¿qué tengo? Una opción X No sé cuánto recuperaba, ¿1000? Eran 1000 2000, vale Jolín, estate quieta Qué pesada, qué pesada, ¿qué es lo que ha perdido el espejo, se lo acabó ya Jolín, qué feo Tengo el meteoro Tengo el meteoro Tengo el meteoro Tengo el meteoro A ver qué tal No sé yo Jolín, es que como revienta, ¿eh? ¿Cuánto? Ah, vale, ya está Sí, o sea El balance era que iba a ganar Pero yo qué sé Hay que matarla Pues si no se le puede dañar Ah, vale, se va Vale, perfecto Jaja Al menos Ala Oh, la hemos asesinado Ojalá Era ella o nosotros La chica no podía ser una invocadora normal ¿Crees que era la responsable de lo que le ocurrió a Bahamut? Es posible Tenemos que ir cuanto antes al palacio de cristal Temo por los cristales De inmediato No me digas que hay que volver Oh No habla No tengo un Un volar ni nada de eso En plan, un salir de aquí Ah, a lo mejor he llegado a A un sitio más fácil de llegar Ah, no, es otro sitio Vale Oh, no Estoy tocado, eh Bastante Eso me ha curado ahora mismo De eso estoy muy mal de puntos de magia y de todo, eh Hay algo aquí Ah, a ver si Turbo Ether Por aquí nada Aquí otro objeto Antídoto Cuántas veces me... Uy, el humo no se ha... Ah Esto me pasaba antes Esto me suena que me ha pasado alguna vez Ah, craseo Ha craseado el juego No Bueno, tenía como un auto guardado muy raro este juego Ha craseado Pero, ¿y esto? ¿Y esto tan feo? Uh, a mí me ha craseado A mí me ha craseado No estoy como un me ha guardado de la leche Pero, sí, ha craseado A ver Sí, está todo... En teoría está todo bien Un combate... Era demasiado poderoso Uf, de hecho va como lag ¿Qué te está pasando, videojuego? Desprogramaron mal a partir de aquí Fue un poco como bueno lo que salga Por cierto, porque no estoy viendo los saltos de Fusoya En vez de ver los míos Hop 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 Que gol bestia he sentido Oh Crash No Me gusta Vámonos Más Es que nada me interesa, hombre Estoy en este juego para luchar Estoy para pasarme la historia Y probo Ponía muy inferior Entonces, esto me tendría que sacar de aquí O pues, ¿no? Menos superior Oh Ah, mierda Oh Oh, qué guay La verdad Porque soy tan fuerte Era tan fuerte al entrar esta mazmorra Que a ver, que sí Que este juego es de ir siempre Siempre ser muy fuerte Pero yo qué sé Así, así Turweter Ay, habrá que venir hasta aquí Para cogerlo todo Au ¿Por qué tardan tanto en castearse la magia? Uy, estoy sin Sin magia ya Pero muy Muy sin magia, eh A partir de ahora me Castearé bendiciones Más turbo E3 O podría usar los turbo E3 Que me están dando Que serán más valiosos ahora Que en el futuro Nah, bendiciones Otro E3 Bueno, ya que se lo sniffaran el E3 Les diera puntos de magia En realidad En realidad no hay No existe la magia Simplemente un Que están flipados Ah, atacado Pues le echan E3 E3 es un gas y tal Se sniffan E3 Ah, piro No están lanzando nada Está súper chocho el abuelo El pobre Telai Cabaña Telai nunca llegó a tener Más de 100 puntos de Más de 90, ¿no? Tenía 90 Porque mi teo valía 99 Sí, sí, sí Está muy bien ¿Cómo lo casté en el último momento? Nunca lo supimos Al menos me han matado un golpe Al menos golpes tiene el poder No recupera nada esto Lo verás poquísimo De vida ni te cuento Y del otro nada Tampoco No me hace mucha pena Pero bueno Ahora cuando nos contamos Un punto Me uso una cabañita Estas Brazal de diamante Esta mejor es magia Eh... Fuck Vale Ya está Qué bien, qué útil Un brazal de diamante Sin contexto Out of context Ya o qué No Borde Cuidado con el borde del barranco Sí, sí, sí Qué borde soy Ha dicho que volvamos, ¿no? Bueno, vamos a una cabañita Que duerman ahí como campeones Golbez y Fusoya Super chachi Voy a hacer un guardado Que ese craseo me ha dado un poco de miedo Solo un poco Un guardadito Hay torrico Y nos vamos a... A donde no se nos requiera Que debe de ser... Por ahí en algún lado Oh, fuck Está cerrado Ha hecho todoázaro Me ha hecho una sensación Se me ha matado de un golpe Se resucita Ay, ¿cómo se hacía esto? Como una subida por ahí O algo Vamos a matarlo No me puedes dañar Me ha podido dañar Me ha hecho un ectoplasma Todo rico Ay Ala Está todo eso ¿Por aquí se podía subir? Pero no me acuerdo como Tita sea Ah, por aquí ¿No? Sí Acá estamos Lo de siempre primero Las cosas como son Estamos a tope de vida Sí Realmente tendría que ser como una mega tradición lunaria ¿No? Siempre que Siempre que ¿Qué tal? Te vienes aquí y te curas Aquí está Fusoya Entiendo que hay que venir aquí, ¿no? Ahora no están en los cristales o algo así ¿O qué? Vaya ¿A que los van a robar? Son todos iguales Eran siempre todos iguales Son los cristales oscuros, seguro Pero ¿Qué pasa? Los cristales Ah, que se han apagado Vale Los cristales Su luz se ha apagado Oh, no Ha caído del cielo Tú Sigues con vida Tienes que migrar Tienes migrar Tienes migrar y tú Por conducirme hasta aquí ¿Qué? No No Ahora tenemos todo lo que necesitamos Yo no estaría tan seguro Aún tenemos que arreglar un par de cosas contigo ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Lo de siempre? ¿A quién vas a invocar ahora? Bajamut Uh, Leviatán Uh, papá Leviatán Espérate que Leviatán es un Leviatán es un tema ¿Electro? Ah, siempre le fallece al idolón Cocos, no tienes nada Ah, se me va a morir Oh, no Estoy un poco idiota, la verdad No estaba ni prestado atención O sea, no Bueno, da igual Tengo que tirarle primero freno ¡Hala! Es que está Leviatán en medio, tú Ah, vale Aquí, ¿no? Uh, vale Hay que hacer esto siempre A ver, ¿puedo tirar freno? Eso seguro Que a Leviatán no va a funcionar Pero a mí ya a lo mejor sí A ver, a mí ya sí va a funcionar Tira el freno ¿Me tiro espejos? Es que Leviatán Es que entonces me va a pegar todo el rato Y a pociones no creo que vaya a tirar Si le tiro electros Ahora que no tiene la La mega Uy, ¿me tengo que comer esto cada vez? Veo que sí Ahora que no tiene la Sura que le ponga escudo y tal Es que ahora es ofensivo Ahora es mucho más ofensivo Entonces Fusele Tiene que estar curando siempre Con escudos Y con corazas Lo primero Freno Esto no se puede pasar de ninguna manera Veo que no Gente, es que ahora es de videojuegos Antes de un combate difícil Nunca pongáis una animación Porque a la quinta vez que te la veas Va a dejar de ser divertido Bueno, tenemos el meteo En algún momento lo podemos usar Tenemos la magia blanca bajada Esto es un problema Quizá tendría que dormir Y esperarme un día en que Es que claro Está más fuerte a la magia negra No sé yo Le hago más daño Pero A quien le interesa curarme Es a mí Vale Esto quita mil Qué bueno Mala animación Más allá de ahí Este es que no tiene otra cosa Entonces Me pone que no llevo un escudo Me he chumbido Necrosis No me acuerdo si yo podía hacer daño En necrótico Creo que sí, ¿no? Ah, me he hecho el mismo Da igual No me voy a curar Ah, Golvez No haga lo mismo Fuck Otra vez Ah Muy feo Volve Márcate un bio A ver qué tal Venga, va Uy, le ha quitado Puntos de magia a Leviathan ¿En serio? Ay, tendría que haber cambiado hechizo Mmm, seis mil Bastante bien Oh, he hecho una bendición Mierda, no quería hacer eso Ah, bueno, ya está Easy peasy Lemon squeezy Y nos bendigo Va, desaparece Mira, la sona música La otra vez la sonó Ala ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eso lo puso ya? ¿Se hemos ganado? Estamos rotísimos Chicos, por favor Podéis coger un cuchillo Y acercaros Y cortarle la cabeza En plan Y que se vea sangre Y dice Es que por favor Que está un poco feo Pero Este niño es inmortal Pues si se va a tirar Imagen a lo mejor No lo sé Pero hay una cosa De la que no me cabe duda Los cristales del planeta azul Están en peligro Todo esto ocurrió antes, ¿no? Cecil Llamaré a la ballena lunar No tiene nariz Fusoya Ahora lo estoy viendo ¿Qué? Debemos armonizar los cristales Con el cristal de vuelo De la ballena lunar ¿Cómo? Con el poder De nuestras oraciones Y dale que te pego en rezar Sí, Fusoya ¿Para quién rezáis realmente? No tiene sentido rezar A la luna Si estáis en la luna No No sé Oh, ¿eh? Se rompe Ahí va, Dios Eso ha estado mal, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido? Vaya, por Dios Hay más de una ¿Ah, sí? ¿A verdad? No he visto el desuelo Ya no quiero saber más Ni de los cristales Ni de ti ¿Qué? Se ha ido Oh, no Van a por nuestros camaradas Estáticos Al núcleo lunar Ya Me vas a hacer bajar Hasta abajo Me estás hablando ¿En serio? Me voy a guardar primero ¿Están rotos? La historia se ha documentado A ver, se ha revelado Todo tranquilo Eh... Me voy a guardar, ¿no? Pero al menos me voy a... Ay, me vas a ir hasta abajo De verdad Que poca imaginación tenéis Porque ya ha pasado un tiempo De que jugué el otro Pero si no Madre mía Me refiero Que ha pasado un tiempo De que jugué Pero... Feo esto, ¿eh? Pues la primera vez que leí De este juego Era como que había que levelear Un montón En plan Hacía falta como Muchísimos niveles En plan Esto ya lo dije, seguro Pero que hacía falta como En plan eso Farmear un montón de monstruos Fuera de... Fuera de cámara Farmear un montón de monstruos Y tal Como si todo el mundo grabara Soy yo el único enfermo Que eso tiene que jugar grabando Pero... Sí, en plan Que era como súper complicado No es complicado Es un pasillo Yo no tengo ganas del 6 Por el 6 Dicen que está como súper chévere Tengo ganas del 6 A ver qué me ofrece ¡Hala! Para abajo otra vez Al menos no he tenido que hacer ¿Cuántas veces tuve que hacer El... El subterráneo Este de... Del agua Fue muchas veces Tuve que ir de Kaipo Al sitio este Demasi... Un montón de veces Muchísimas Es que no me acuerdo No me acuerdo Cuántas Pero le hice un montón Fue un infierno aquello La historia de Edward Madre mía Qué cáncer de historia De verdad No sé por dónde es No me acuerdo Voy a ir un poco Por donde me chape Y ya está Pues el único camino que hay En serio A ver Soy imbécil Ahora La bendición de fusión Es un poco estúpida Porque nunca Llega a hacer Ni la primera Oh Se va a romper Ojo Vean Aquí tienen la animación Tan guapa De romper el cristal Al menos que la busen Oh no En la última historia Me harán volver a bajar Ya verás No se pueden ir Los creadores de este juego Sin hacerme bajar El subterráneo Una otra vez Oh fuck Pues mira Tengo un elixir No es por aquí La última historia Es la más larga Es muy larga Pero en teoría Es la guay Porque es en la que Todo se tiene Cobra el sentido Y tal Ya veremos Ya veremos Quien es la Niña misteriosa Lleva siendo misteriosa Todo el juego Generalmente A estas alturas De los juegos Ya tienes una noción Pero de momento Es como una Dice Habla en plural Entonces a lo mejor Son un montón de niñas Pero por qué Esa es la pregunta Bueno Ya que no lo explica Ninguno Entonces es un ejército De niñas mágicas Poderosas Que simplemente Quieren los cristales Porque sí No hay ninguna explicación Simplemente es todo Porque sí Lo hizo un mago La explicación de todo Es porque sí Como en Cierta obra de ficción Que consumí hace poco Que ahora mismo No caigo cuál es Pero me acuerdo Que era todo Porque sí Ahora no caigo De qué era Era una cosa muy Mucha gente Lo gustaba Que era como Porque sí Porque sí No me acuerdo Ay lo siento No me acuerdo No sé Quiero Cada vez que pasa Un piso Va a romperse uno Porque entonces Mal La animación es bonita Como he dicho La primera vez Creo que mi review De este juego Va a ser Es bonito La primera vez Que pasan las cosas De hecho Este juego Por definición Es Como es la segunda vez Que pasa todo La definición De este juego Es La primera vez Que pasan las cosas Es bonito A partir de ahí Pues yo que sé Se convierte en Final Fantasy 4 De After Years Que es un tributo A sí mismo Que en vez de hacer Un tributo Se convierte en Tan tributo Que es duplicado Pero bueno Para echarse Unos jajas ¿Por dónde es? Imagino que por abajo Ahora me curo No me voy a morir Y le hacen un Un focus abuso Ya que no es normal También lo de perder Gile es un poco No sé Deja de tener sentido En cierto momento No era por aquí Ay me cachis No puedo hacer Muchos más Chistes O comentarios Sobre el juego Que lo haya hecho ya Mismo A no ser que sea A nivel de historia Que pase algo más Porque Estaba pensando Que la fauna De este sitio Ha cambiado Que ahora los monstruos Son distintos Porque seguro Que eso lo dije En el episodio anterior Entonces no Seguro que todo esto Ya lo he dicho Puedo hablar Puedo hablar de mis vacaciones Mañana me voy de vacaciones Aunque esto se estará subiendo En noviembre O así No lo sé Por ahí Más o menos Mañana me voy de vacaciones Torricas Esto tenía un camino Ah Pues eso era para En el anterior juego Ese camino Era para Para ir a Bajamundo Sonó un montón Al Bajamundo Oscuro Juego que he decidido El Final Fantasy IV No volverá a pasarme En mi vida Porque ya me lo he pasado Ocho veces No exagero Ocho o nueve No quiero llegar a la diez Por favor Que en la de ese Me acuerdo que una vez Se me acabó la partida Y dije Me acabó una partida Que tenía en el New Game 3 Y tenía que volver a llegar En el New Game 3 Y llegué En un verano No juego otra cosa colega Venga hombre Que si que es una desgracia Que se rompan los cristales Pero que no No crece mi dolor Cada piso que bajo Porque se rompa uno más ¿Sabes? Me da igual Jolín cuanta peña Esta está guay A mí me he quedado A las tres chicas estas Lástima pasarías Pero son monas Las chicas estas Me han acompañado Todo el juego Ah ya hemos llegado Vale No es tan coñazo Ni me voy a No sé dónde está El de guardar No me voy a molestar En guardar Jolín que corto Esto es el subterráneo Bueno claro Es que si vas con Cecil Y con estos Vas más despacio La primera vez Vas mucho más despacio Por los ítems y tal Pero aquí es un poco como Tira 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 Esta es la mejor música No me cuentes rollos Hombre Soy la misma mierda siempre Ahí va Ha muerto ¿Cuántos me quedarán? No muchos Oye no tenemos No tenemos colaboración Podríamos tener Meteodual La verdad No tenemos ninguna Muy feo Están los ninjas Que tienen 80.000 Y a estos Que para una Que le pueden poner Hombre A lo mejor está muy rota Hombre Pero si le pones Un tiempo de cargado Absurdo Yo que sé Meteodual Que le quitamos 99.000 a Ceromus En su momento No a Simus Perdón Simus era el mago Ceromus era el El cacharro grande Vaya por dios Bueno pues sabemos Cuántos pisos nos quedan ¿No? Uno por cristal Nada con un montón de cinta Esiva no puedo arreglar Perdón Ya está Está mirando Un meme de José Me ha robado Que no es gracioso Ni nada Pero ahí está Oh no No se me puede morir Fusoy Debo estar un poco al loro No me contéis historias Quiero mi Teresa Pues ya nunca llega A hacer su Su magia Tristísimo Es que ya llegamos Y no tiene Los cristales rotos Apúrate Scrip Ahora estoy pensando El meme de la F El de F en el chat Es no ¿De dónde salió eso? O sea Origen y significado Por favor No tengo ninguno de los dos Conozco el de Ligma Pero no No lo sé Ay Que sí Oh joder Oh que me lo matan ¿Cuánto le han quitado Un golpe? Que le ha quitado Un montón Yo de algo tengo que hablar En serio Como youtuber Fracasado youtuber Hay que hablar De algo Mientras Ocurre la game playaza Game playación Porque si no No hay tu tía Ay me tenía que descargar Vídeos de rol No me he descargado ninguno Para escuchar en vacaciones No pasa nada Tengo Tengo muchísimo anime He dejado mucho anime Tres animes distintos Tres distintos Nada más Y mucho manga Tengo Las seis y las siete De yo-yo Para leer También Y tengo que escribir Cosas del rol Y tengo muchas cosas Que hacer No ¿Cuánto llevamos? Ah 41 minutos No sé cuánto tardará esto Imagino que una hora y pico Lo quiero hacer en un episodio No quiero hacer uno más De De la parte De los lunarios Y cuando vuelva de vacaciones Me va a empezar La de los cristales Que para vosotros será la semana que viene Y ya está Como siempre Pero bueno Las cosas como son Sacaflux Hoy es 19 de octubre ¿Verdad? El día que estéis viendo esto Si es que lo veis El día de salida Como buenos Suscriptores Es el 19 de octubre O así Me suena muchísimo Puede ser A ver qué tal ahora Otro combate contra la chica Esta mientras invoca a Bajamud Puede ser ¡No! Tenemos que llegar a tiempo ¡Oh! Monte Ordalía ¿Ordalía o Oraldía? Es que decía Oraldía Pero eso te me ha dicho Es Ordalía Ordalía Vale Oraldía era yo Que soy un gilipollas No sé leer También hubo un personaje literario En su momento Que me puse a ¡Oh! Esto está así ahora No puede ser Ah bueno Claro que es verdad Que lo de Kei no ocurre Como al principio de todo Yo también rezaré Hijos míos Incluya Lo de Kei no ocurre Al principio de todo Que sí Que decía que yo Hay libros Que los que los leo rápido Y no me paro a pensar Y en mi cabeza Suma una forma Y luego no se parecen nada No me Generalmente no me fida Eso así Que lo lees y dices Vale esto se dice así Y en tu cabeza suena así La voz que habla en tu cabeza Suena así Pero luego lo lees Y no se parecen nada ¡Oh! ¿Qué pasa anciano? ¿Qué voz tenía poro? ¡El dragón! ¡Está llorando! ¿Qué? Pero sí Si el ojo del dragón Es misidia Eso es la boca Que llorar Ni que llorar Hombre Me estás contando Es verdad Ahora me acuerdo Y perdón Fue culpa mía Que al final De Final Fantasy IV La ballena lunar Se entierra en el agua La ballena lunar Vuelve a la boca De Del dragón De misidia No me acordaba Pero sí ¡Oh! Qué guapo Padre ¡Gluya! Padre ¡Sí! Sabía que se iban a sentir Bueno, pero ¿y qué? Tenemos la ballena ¿y qué? Se supone que la mala Ha ido por los dormidos ¡Oh, oh! El último cristal Está fragmentado Vaya Me tienes que poner La última animación No te vas a guiar Tranquilo Sin parérmela ¡Caú! ¡Tu puta madre! Te he dado cuenta ¡Ay! ¡Qué dolor! Te he dado cuenta Pues esta increíble capacidad De salto Podréis haber salido Saltado desde arriba De la luna ¡Ahí va! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué? Hostias ¿Se cae la luna o qué? No hay duda sobre ello Los cristales han desaparecido Ya no hay nada Que lo retenga más tiempo ¡Venga ya, hombre! Reciclado No, lo siguiente Si fracasamos No quedará esperanza Para los lunarios Y para el planeta Azul ¿Entiendes lo que hay que hacer Golvez? Por supuesto Muy feo esto Bien, gracias Colaboración negra Mágica Magia negra doble ¡Venga ya! Y le cambian el color Maldá Seromus Buena ¡Ja, ja, ja! ¡Todo guapo! Un Seromus Para aquí Para aquí Venga Es una gamba, eh Ahora que lo pienso Es una gamba Un poco más Venga, va Vamos a hacer esta mierda Meteo dual ¡Puta mierda! ¡Oh, qué guapo! Cambio el hechizo ¡Ajá, cero! Solo me hace billo Ahora me curo Algo Si las hago todas las veces Al final Acabará haciendo el meteo Quiero ver si le puedo ganar No haciendo nada ¡Oh, me ha hecho full work! No me lo esperaba Perdón Mierda No me esperaba esto ¡Qué bien! Me ha anulado el El dolor del bio La La necrosis Ahora curará Puseo ya Hace como Hace como Hace como al azar No ¡Ah! Pero que contrarresta Con fulgor Es una Es un contrarrestar Y si te meto un Santos ¿Cómo te quedas? Santos En teoría Era como muy Le duele un montón ¿No? ¡7000! No le hagas bio Mierda ¿No? ¡Ah! Soy imbécil Yo No puedo ser Destruido Maravilloso Lobbit El mar es la evolución En estado puro Golbez, es la hora Golbez estaba muerto hace un minuto El planeta azul Es un teleportar Todo rico Fusoya está muerto Fusoya La metió en la ballena Me encantan los combates que hay que perder No, imagino que este si que tenías que ganarlo Hasta cierto punto Me ha hecho un Big Bang, muy feo esto Debemos irnos y dormir Rezaremos por la paz en vuestro planeta Vamos, vamos Como es un flashback voy a hacer eco Sí, sí, sí Cecil, Cecil Seguro que quiere separarte así Así Es tu hermano Esto era un vídeo Ahora es una animación No me apetece poner el vídeo Adiós Adiós No hay falta que lo pongas de nuevo Sí, 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 sí Farewell My brother Es lo que dice, ¿no? Farewell my brother Julín Qué cabezón Cambiaba tanto O es otro modelo distinto Madre de Dios Chaval Pégate un tío Los ojos me acuerdo que era como horrible Muchas gracias Hermano Los ojos me acuerdo que eran así de horribles Pero Dios Yo qué sé De pronto pasamos un cabezón La armadura tenía Plataformas en los pies Era un mecha No 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 Qué me ha sucedido Por qué estaba tan Lleno de odio No sé exactamente lo que dijo Pero vale He recuperado el sentido Oído Oído Recuerdas el nombre de tu padre Adria My father His name is Kluya Uya 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 Empieza ahora La canción esta De Tan guapa La de Ahí va Dios Como que no ¿No? Por cierto ¿Qué hacen? ¿Esto ocurrió? No 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 llegamos a O sea Llego a luchar Contra ellos Pero No en la torre de Zot ¿No? Es la torre de Zot ¿Verdad? No, espera Esto es el subterráneo lunar Pero en amarillo Este es todo el poder Que tienes Qué triste Me encanta Echar un hechizo Que yo no he hecho Tus ojos Ah, sí Claro Leche Estamos en la parte de abajo Tus ojos todavía Son libres Ábrelo Si contempla El verdadero terror Adelante Criatura De las sombras Qué guay Es El otro punto de vista Y ahora viene Rydia ¿No? Cecil Tú eres El siguiente Alito Fúlgido 9000 Venga ya Exagerado Un idolón Un dragón sombrío Destruido Solo con niebla Todo está bien Ya puedes moverte Es Esa voz Bueno Damos por hecho Que me derrotaron Este Está bien eso Yo no sé Oh Esta es La de Esto sí que no pasó Esto es que Telai me hizo de todo Y luego ya me Me hizo el Debil anciano No eres nada Fante mí Por fin Ha llegado La hora De usar Meteoro Es Meteo No me estás contando No Tela No lo hagas Te destruirá Que así sea Que mi vida Alimente El hechizo Que acabará Con esto Que no es Meteoro Que es Meteo Que me estás contando Hombre Imposible Que no tiras Meteoro Que tiras Meteo Por favor Eso es un constante En Final Fantasy Es como si me digas En vez de decir Hielo Tirarás Helada Es que no Que no Frigo En vez de hielo Frigo ¿Qué? ¿Por qué dudas? Estamos yendo Como hacia atrás La verdad Podrías haber puesto Los vídeos Así que tú eres Golbez Cecil Supongo Nunca vacile ¿Qué mierda es esto? Esto no lo decían En nuestra versión Nunca Así que tú eres Cecil Deja que te De un regalo Un recuerdo De nuestro encuentro Diría un rayo A la boca Cecil No permitiré Que le hagas daño Aquí le pega Un empujón Es que Esto no tiene No he venido A tratar Con insectos Esto no tiene valor Es muy feo Era más bonito Lo otro Tío Cain Cain Basta de tonterías Dame el cristal Bring The crystal To me Señor Cain Por favor No rosa Eso es Déjale rosa Veo que esta Te importa Deja que me la lleve También ¿Cómo han hecho esto? Es muy raro La conservaré Como prenda Hasta que tengamos El placer De volvernos a ver Ha sido muy raro Como lo ha hecho Ven Cain Como es que Ha hecho una animación A la que no estaba pensado Este personaje Para hacer No en No en O sea En vídeo sí Pero no en Cosa esta Y ante ella No hay más Golben ¿No? Esta fue la primera vez Que salió Oh Vaya hombre Esta sí Debes odiarlo A tu hermano ¿Qué? Pero ves como siempre Veo dos lunas Después de todo Es el origen De tu sufrimiento ¿Quién está ahí? Si no fuera por él Tu madre Y tu padre Seguirían vivos No Te equivocas Eres un insecto Despreciable Nacido del vientre Del cadáver De un drago ¿What? Esa frase Te la acabas de inventar Simus Por favor No te inventes mierdas Simus Dejad Dejad de hablar conmigo Largo el trayecto Jolín Le dan tiempo A flashbackear Todo esto Y ahora entendía Tenemos que salvar a Rivia ¿No? Que está luchando Contra Titán Contra... Sí, Titán No Te equivocas Yo En qué momento Te bronceaste En la luna Por el brillo Supongo ¿No? La línea brilla Como... Como la arena de playa ¿Dónde estoy? La luna Eso es la tierra ¿Qué? Solo hay una Pero vamos a ver ¿Tenéis un lío? Hay una o dos lunas Es que... Me estáis liando sobre Vanera Cecil Ah, ya está Perfecto Qué bonito el arte Relato lunario El planeta azul de antaño ¡Hala! Se acabó Próximamente Ya terminamos Con el relato De los cristales Eh... Sí Sí Uy Uy Pues nada Se desbloquea Lo último El devorador De planetas ¡Es Galactus! La niña es el Silver Sur Furfer Morario Un montón ¡Dios! Pues nada Faltan los cristales ¡Hala! Pues en el siguiente capítulo Y para mí será dentro de un tiempo Un saludo a todos Y hasta la próxima Muchas gracias por verme Adiós